Bueno, CITOFEN es el primer dispositivo médico netamente costarricense fabricado y ideado en Costa Rica en ser aprobado por el FDA de los Estados Unidos. Gracias a esta aprobación, hoy por hoy el CITOFEN va a distribuirse a nivel mundial. Ya tenemos casi que un contrato firmado con una compañía que va a distribuir en Asia, en el Medio Oriente, por 50 millones de dólares. Estamos haciendo negociaciones con una empresa en Europa para que empiece a utilizarse en Europa, Suramérica, México y como último mercado estratégico va a ser Estados Unidos hasta que logremos consolidar más los fondos para poder competir en ese mercado.